no soy de ver animes la verdad xd pues la verdad creo que morirá por octubre o noviembre o si no hasta diciembre pues no se siente nada y pues si me gusta la saga pues la veía en 2020 en mayo que buena onda pues subo vídeos desde el año pasado abril porque yo siempre quise hacer esto xd y si no quiero dejar de llamarte que wey que no abuso de ti tu eres el que abusa de mi mientras estoy a feca como crees que me va a gustar ese wey xd como me va a gustar maker que contesta cada medio mes solo para una payasada no digas mamadas mary jane a no chingues asael vete a la miércoles bueno hablo con ella en discord y aparte su canal se lo hackearon a finales del 2019 xd no no me gusta ni xd gracias por ver gente gente se me cuida wey ya te he dicho muchas veces lo mismo que tal vez quiera tener ahora con que pendeja pendejada me vas a salir ta madre contigo wey bueno que no soy simb de niñas maldito enfermo xd a a Gracias por ver el video.